Estamos en comunicación ahora mismo con don Jorge Rodríguez. Don Jorge Rodríguez es el portavoz de la policía en la zona norte del país, en San Pedro Sula. Don Jorge Rodríguez, ¿nos puede explicar exactamente qué pasó? ¿Que estos hombres fueron detenidos, señalados, como los que participaron en este saqueo y menos de 24 horas después han quedado en libertad? Muy buenas noches, licenciado Ricardo Melgar. A los amables delvidentes, compañeros en el estudio, saludos. La Policía Nacional, en el contexto de las detenciones de los supuestos responsables de este hecho delictuoso, el día de ayer en horas de la tarde, noche, en el municipio de Morazán, Lloro, han realizado una fuerte operación como parte de los dos equipos, tanto de investigación como de inteligencia policial, que puso a disposición la Policía Nacional para poder dar con el paradero de los supuestos responsables de este hecho. Hasta estos momentos se realizan una serie de pericias al vehículo, que en su momento es el vehículo que supuestamente utilizaron estas personas. Hay un indicio racional de parte de los técnicos de inspecciones oculares, de dirección policial de investigación, que refleja que a través de la plataforma del Sistema Nacional de Emergencia 911, es el vehículo que estuvo en escena y que posteriormente salió del lugar, de acuerdo a lo que refleja las evidencias, de acuerdo a los estudios que han realizado técnicos de inspecciones oculares. Respecto a también lo que en su momento, como parte de la vestimenta que utilizaron las supuestas personas que estuvieron en ese hecho delictuoso, una situación de un objeto como se le denomina una peluca, utilizada como el vestuario de un payaso, también está en evidencia como parte de lo que se establece. La individualización de la pena y la vinculación de cada uno de los elementos es muy importante por parte de la Policía Nacional a través de la investigación para que se haga la remisión efectiva al Ministerio Público. Recordemos, el licenciado Edgardo Melgar, que la Policía Nacional no podrá tener requerido o detenido por más de 24 horas a una persona, no sin antes se le pueda hacer la vinculación respectiva a la individualización de la pena en este caso, y es por ello que las personas han quedado en libertad sobre ese hecho. Algo muy importante que debo de aclarar y debo de decirlo es que no solo el hecho porque estas personas hayan quedado en esa situación de libertad, es que aquí se pasa todo, no. Hay una investigación más profunda para poder llegar a esclarecer la situación y posteriormente la vinculación de cada una de las personas que pueden encontrar sospechosos y en aquellos momentos cuando hubieran otras personas involucradas en el mismo. Ahora, don Jorge Rodríguez, entonces entendería de lo que usted nos manifiesta esta noche, el carro hay evidencia de que fue el que utilizaron, las pelucas, la vestimenta también, que hay pruebas de que efectivamente este es el automóvil y está la vestimenta, pero que entonces la policía presentó a estos cinco individuos a la Fiscalía y la Fiscalía considera que no hay evidencias suficientes que prueben que estos cinco individuos participaron en este saqueo, ese es el asunto, y por eso recobraron su libertad. Como lo vuelvo a repetir, en la vinculación de cada una, de la individualización de la pena de cada uno, debe de tenerse un asidero jurídico para poder esclarecer y poder determinar la detención de una persona, para posteriormente vincularla a ese hecho, y asimismo la Fiscalía tenga un asidero jurídico para que pueda prescindirlo y a través de elevarlo a un juzgado competente para deducirle la responsabilidad del caso. Es decir, don Jorge Rodríguez, para usted, como representante de la policía en la zona norte del país, usted, la policía, presentó las suficientes evidencias que implican estos individuos en ese saqueo, sí o no? Las evidencias se presentan, mi juzgado, Ricardo Melgaro. La Policía Nacional es responsable en todas las actividades que realiza, en todas las operaciones, a manera de transparentar todas las acciones que se realizan de esa manera. Y bien y cuando la Fiscalía no tiene una constitución diferente de la de la accionar para poder determinar que ellos no encuentran suficientes pruebas, pues obviamente se regresa a una situación y posteriormente la policía tendrá que trabajar más a fondo para poder determinar la acción que en su momento se puede presentar con la detención de diferentes personas que podrían estar populadas al hecho. Muy bien, entonces ahora lo que toca es seguir recabando información por parte de la policía, más evidencias, más pruebas, más insumos que demuestren que estos cinco participaron en este saqueo y lograr que giren orden de captura e irlos a buscar de nuevo. Hay una profunda investigación sobre eso, licenciado Ricardo Melgaro. Como lo vuelvo a repetir, la realización de todo el evento que se ha venido realizando por parte de la Policía Nacional a través de los dos equipos que uno puso a disposición la policía no han dejado atrás todo. Continúan con más profundas investigaciones en este momento para poder accionar de otra manera suficiente y así presentar las mismas pruebas que puedan ser pertinentes para poder culpabilizar o siempre tener a bien que la Fiscalía determine las acciones. Sí. Para usted, don Jorge Rodríguez, estos hombres que participaron ahí, si no de los cinco, por al menos algunos, fueron los que participaron en este saqueo. Bueno, eso solo lo pueden determinar directamente los investigadores, licenciado Ricardo Melgaro. Bueno, muchas gracias, don Jorge Rodríguez, por aceptar la comunicación. A orden y buenas noches. Gracias, muy amable. Es el portavoz de la policía en la zona norte del país.